It will be a secret Ardamos en el infierno Hoy vienes a la misma hora Buscas lo prohibido Y yo también Tu a él le das tu corazón Pero sabes que soy yo El dueño de tu piel Y cuando hacemos el amor Escondiéndonos del resto de la gente Nos devoramos con pasión Ocultándoles que somos infieles Digamos una mentira Que nadie se tiene que enterar De lo que hacemos tú y yo escondidos Quiero besos prohibidos Volvemos al alcohol Haremos esta historia Un secreto de dos Y el calor Es un dolor Los labios y los míos Recorriéndonos el cuerpo Envolvámonos En la habitación Y luego vuelven con él Y cuando hacemos el amor Escondiéndonos del resto de la gente Nos devoramos con pasión Ocultándoles que no somos infieles Digamos una mentira Digamos una mentira Que nadie se tiene que enterar De lo que hacemos tú y yo Escondidas Quiero besos prohibidos Volvemos al alcohol Haremos esta historia Y en toda la temperatura Tan solos tú y yo Tan solos tú y yo Tan solos tú y yo Cuando hacemos el amor Y escondiéndonos Del resto de la gente Nos devoramos con pasión Ocultándoles Que les somos infieles Yeah